Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy. La conferencia inaugural del programa de investigación Perspectivas Interdisciplinarias de las Ciencias Sociales en la Región de Occidente, que lleva por nombre el Sistema de Endeudamiento Público y la Sustración de Derechos Sociales. Vamos a iniciar con las palabras de la encargada del programa de investigación, la Máster Esperanza Tassis Castro, que es también directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y investigadora del estudio titulado Generación de Datos y Criterios de Transparencia en Finanzas Públicas. Posterior a ella, va a hablar, va a dar palabras también el doctor Martín Rodríguez Miranda, que es docente de Derecho en la Universidad de Costa Rica de la sede de Occidente. También conforma parte del equipo investigador, como investigador principal de la investigación, generador de datos y criterios de transparencia en, generación de datos y criterios de transparencia en finanzas públicas. Entonces, le cedo la palabra a la Mástra Esperanza Tassis. Sí, muy, muy buenas tardes. Agradecer a quienes están siguiendo con mucho interés. Mucha gente nos ha consultado. Agradecer a la profesora María Lucía Fattorelli por tener la deferencia de apoyar esta actividad. Y bueno, indicarle al público y a la profesora Fattorelli que nosotros hemos sido seguidores de la metodología propuesta por ella durante cerca de tres años. Y que hace dos años se consolidó como investigación gracias a la intervención del profesor Martín Rodríguez, quien logra llevarla a buen puerto. Voy a poner la exposición que haríamos don Martín y yo, profesor Martín Rodríguez y yo, para hacer una pequeña introducción y que quienes nos ven, voy a ver si puedo compartir un momentito. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Sin duda alguna, para nosotros es de gran orgullo y gran relevancia esta actividad por contar el día de hoy con la profesora María Lucía Fattorelli. Por dos aspectos importantes. Bueno, en primer lugar, porque es parte de nuestra actividad como un equipo de investigación interdisciplinario, revisar una serie de acciones pendientes a informar a la población lo que sucede, pero también porque hay que rescatar algo importante en este momento. Y es que esta es precisamente la lección inaugural del Departamento de Ciencias Sociales y qué mejor forma de realizar una lección inaugural que contar con una conferencia en un ámbito tan importante como lo es precisamente el que estamos y que nos tiene el día de hoy. Bueno, como bien lo decía la profesora Esperanza, le damos la bienvenida también a la profesora María Lucía Fattorelli. Le agradecemos su participación desde Brasil en este momento. Nuestro equipo de trabajo, tal y como Adriana lo señalaba y la profesora también lo indica, ha inscrito un proyecto de investigación que ya lleva casi dos años de trabajo sobre este tema en concreto, que se llama Generación de datos y criterios de transparencia sobre las finanzas públicas. El equipo de investigación es un equipo interdisciplinario, está conformado por especialistas y profesionales de distintas áreas. Están las partes sociológicas, hay profesores y profesoras de sociología, hay profesores también de economía y también estamos profesores o expertos o conocedores de derecho. Entonces, se han conjuntado estas tres áreas del derecho, la sociología y las ciencias económicas dirigidas a buscar información sobre este tema de la deuda pública y nuestro objetivo o finalidad final de esta generación de datos y de transparencia es lograr eventualmente establecer las propuestas básicas para realizar una auditoría de la deuda pública costarricense, que es un tema muy preocupante en este momento en nuestro país. ¿Esperanza? El problema de investigación que hemos construido tiene como contexto el proceso de financiarización y la forma en que esto ha impactado la deuda pública costarricense. Hemos optado por centrarnos en la comprensión de lo que el equipo Fatorelli ha conceptualizado como sistema de la deuda pública, y concretamente el apartado específico de la deuda interna y su relación con las tasas de impérez pagadas a los acreedores y la relación existente entre el déficit fiscal y el gasto público, déficit primario, y la tipología de la deuda que hemos encontrado en Costa Rica y la deuda que hemos encontrado en Costa Rica el comportamiento que esta ha tenido. Adelante, don Martín. Muchas gracias, doña Esperanza. Y en este proceso de investigación, pues, hemos querido dejar claro desde siempre, ¿verdad? Que no es que se esté satanizando la deuda y el endeudamiento público. Los estados en general, es normal que requieran formas de financiamiento, y en algunas ocasiones cuando no se tiene el ingreso suficiente, pues, se requiere formas diversas de hacerlo, como obviamente la generación de alguna deuda a través de diferentes maneras. Eso, pues, hemos querido que quede muy claro. El tema no es endeudarse, es cómo endeudarse y para qué propósitos endeudarse. Y sobre eso hemos querido, entonces, también investigar. Y nos damos cuenta que, en efecto, el sistema jurídico, tanto constitucional como legal, establece una serie de reglas importantes que, en principio, al menos en el buen deber ser, deberían cumplirse, pero vamos dándonos cuenta que a veces no se logra ajustar esta actividad normativa, regulada por ciertas instancias, con lo que sucede en la realidad. Y cuando queremos buscar información, y hemos querido buscar información sobre el origen, de las formas en cómo se ha venido produciendo este endeudamiento, encontramos alguna resistencia. Nuestro país, desde el año 93, había establecido un sistema de producción o generación de deuda a través de un bono, un bono específico, que se llamaba bono de unidad de desarrollo, con algunos intereses aceptables, y este es el que venía funcionando durante casi 30 años. Curiosamente, para finales de la última década, en el 2016, 2017, el país decide producir un nuevo bono, un nuevo bono de deuda pública, y que está orientado hacia otras formas en cómo se venía presentando los bonos anteriores. Y se crea un bono que se llama TEPRAS, que es un título de propiedad de vendimiento ajustable soberano. Entonces, claro, ese ajuste soberano hace que entonces el pago de intereses se esté modificando constantemente, y se está disparando. Eso por una parte, pero la otra parte que tenemos es que los tenedores normales y tradicionales que venían sustentando y tomando ese tipo de bonos que el Estado daba para aspectos de enprendimiento, de un momento a otro comienza a cambiar. Y al querer saber cómo, quiénes son estos poseedores de estos nuevos bonos, pues ahí encontramos una resistencia muy fuerte, muy fuerte por parte de las distintas autoridades, en donde no se nos brinda la información necesaria para conocer finalmente quiénes son algunos de esos beneficiarios. Sobre todo cuando se trata del manejo de fondos públicos, se supone que debe existir una gran transparencia y lo mínimo que las personas podrían conocer es hacia dónde se dirige y hacia dónde va el dinero que el Estado paga. Ciertamente hay intereses privados de invertir, pero esa inversión privada, creemos, no puede superar el interés público de saber quiénes podrían estar moviéndose, beneficiados eventualmente con un bono muy particular, que es este, el TEPRAS, que ofrece intereses muy variables y obviamente muy atractivos para ciertos sectores. ¿Bienes esperanza? Dentro del proceso de esta investigación, hemos encontrado este momento inflexivo y hemos construido el problema de investigación observando los mecanismos de transferencia de recursos públicos a entes privados. Entonces, entre el año 2016 y hasta el momento, los tenedores históricos que siempre tuvimos cambiaron de nombre y de pronto el 40% de la deuda interna estaba en manos de un grupo que se conoce como no residente. Este grupo solo está definido en los manuales del Fondo Monetario Internacional. Nunca antes los habíamos tenido. Es uno de los aspectos que quiere dilucidar la investigación. ¿Quiénes son los no residentes? Porque el FMI dice que la única característica que puede tener para poder estar bajo esa categoría es tener una oficina, aunque no sea costalicense, pero tener la representación de una oficina de corredores de bolsa o esas cosas en Costa Rica. También hemos seguido con las variables macroeconómicas, en este caso el déficit primario y los intereses de deuda interna y ustedes pueden ir viendo cómo desde el 2018 la situación de la inversión del déficit financiero o los recursos de préstamo que se usan para el gasto público han ido disminuyendo hasta llegar a finales del 2021, que es de donde provienen esos datos, a esa situación, ¿verdad?, en donde el 70% del déficit fiscal de Costa Rica es en pago del servicio de la deuda, que llaman aquí el servicio de la deuda, lo cual nos hace insistir como equipo interdisciplinario de investigación que estamos ante un problema y que es muy grande y que se hace necesario plantear las bases de una auditoría de esta deuda. Gracias. Incluso recientemente le pedimos ahora a las secciones del Ministerio de Hacienda de nuestro país, la Tesorería Nacional, que nos brindara información sobre el origen y las razones de esta modificación que se presentó con respecto a los bonos que venía emitiendo del sistema TUDES al sistema TEPRAS y cuáles eran los fundamentos económicos, macroeconómicos, sociales que permitían esta modificación. Y pues la información no fue muy amplia, fue una información bastante particular en donde se nos señala nuevamente cuáles son las facultades que la ley dispone a los entes del Estado, sobre todo al Ministerio de Hacienda o al Banco Central de Costa Rica sobre la posibilidad de financiamiento e incluso de endeudamiento en ciertas ocasiones. Y finalmente en cuanto a la modificación, nos señalan que efectos únicamente de hacer más atractivo a los inversionistas la adquisición de bonos, entonces se dio una modificación con algunas variantes de los bonos anteriores para obviamente generar un mayor abanico de posibilidades y diversificar según ellos el portafolio de inversión. Entonces esta es en términos generales una explicación que nos ofrecen y claro nos ofrecen datos muy macroeconómicos, generales de la necesidad de hacerlo, pero no hay una real explicación de por qué se hace. Y esto es importante porque dentro de las reglas que existen a nivel normativo, tanto en una ley que se llama Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Nacionales, lo mismo que el Banco Nacional, ciertamente se permite que el Estado logre endeudamiento, pero siempre hay principios presupuestarios que se deben cumplir. Un principio es el principio de gestión presupuestaria y de transparencia. Y se supone que todo eso tiene que estar orientado a generar un equilibrio económico adecuado y un adecuado obviamente uso de los escasos recursos económicos que ingresan a un Estado. Y pareciera que estos principios y este norte que se supone que está previsto normativamente no nos los ofrecen, no nos los explica. Entonces, ¿qué encontramos finalmente? Una gran reserva de información. En general sobre las acciones propias del Estado, las motivaciones finales por las que se sustentan cambios importantes en la forma en cómo se endeuda. Y en segundo lugar, viene el gran problema que se presenta a nivel mundial, sobre todo en algunos países más que en otros, que es el tema del secreto, del secreto bancario o el secreto financiero. Entonces, ¿quiénes ostentan eventualmente la tenencia de los bonos? Pues es parte de una necesidad de protección del mercado, ¿verdad? De inversiones y se nos dice, esto no es posible. Podemos dar información en general, pero ¿quiénes son estas personas que lo sostentan? Bueno, en ese proceso de lucha y de búsqueda de información estamos y esperamos que esta investigación, este proyecto de investigación, logre llegar a buen puerto y con la colaboración de todo el equipo y de otras personas, realizando ese tipo de actividad, lograrlo tarde o temprano. Y sobre todo, algo importante que también le corresponde a la universidad, a cualquier universidad, es generar información, conocimiento. Conocimiento básico para la toma de decisiones. Es importante acá que una sociedad como la Capsarecense pueda tener la información necesaria, clara, transparente, para que ellos también participen en la toma de decisiones. Muchas gracias. Y nada más cerrar indicando que aquí tenemos la regla fiscal que funciona, como dijo doña María Lucía, impide el gasto público. Y sobre todo aquel que tiene que ver con inversión pública. Muchas gracias, Adriana. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a Esperanza y a don Martín por la presentación de la investigación que están realizando. Y como parte de esa investigación, el equipo pues tiene una serie de cápsulas o desarrolla una serie de cápsulas, de videocápsulas, para divulgar cómo se va desarrollando el estudio. Entonces, vamos a hacer la presentación de una de las primeras cápsulas que se llama Deuda Odiosa. Y el conjunto de videocápsulas, ¿verdad? Que son tres que van a desarrollar. Se llaman Los Pueblos que Olvidan su Historia Están Condenados a Repetir. Entonces, vamos a presentar la primera cápsula, Deuda Odiosa. ¿Me dices cuando si pongo el video si se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Yo no logro escuchar. No, no se está escuchando. Es que hay que darle, entiendo yo que hay que darle ahí en el, donde se comparte pantalla, compartir sonido. Así hago yo. Ya le di, pero nadie está escuchando, solo Don Marino. No, 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 yo tampoco. No, no se sabe. No se escucha. Ya, ya, entonces es que hay que darle. Soy yo, soy yo, Don Marino. Es problema. Ya. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Fabuloso. Ahora sí. Pero, ahora sí. En agosto de 1919, una rebelión abonada por los principios de apoyo mutuo, horizontalidad acción directa y autonomía, hizo caer a la dictadura que los hermanos Sinoco habían impuesto dos años atrás. En esta rebelión participó nuestra querida Carmen Lira, de ideas anarquistas por esa época, y quien a pesar de haber sido golpeada fuertemente por la policía, se sumó a una manifestación de protesta iniciada por las maestras de San José. Tomó la palabra y proclamó un discurso que terminó con la quema del diario oficialista, el diario La Información, el diario de los Tinoco. En ese momento, Tinoco tuvo que huir de Costa Rica, llevándose de paso una fuerte suma de dinero, la cual pidió prestada en nombre del país y sin la consulta de la población. Un año después, bajo una fuerte presión popular, el Congreso y el presidente Julio Acosta García se vieron obligados a repudiar las deudas y los contratos firmados por la dictadura de los Tinoco. En aquel entonces, Gran Bretaña amenazó a Costa Rica con atacar el país si no indemnizaba a las empresas británicas afectadas por el repudio de estas deudas. Sin embargo, la dignidad y la rabia de la población hicieron que Costa Rica se mantuviera en su postura de rechazo y el gobierno de Acosta se vio obligado a acudir a un arbitraje internacional en busca de una solución. Finalmente, en 1923 y habiendo escuchado los argumentos de las partes, el juez William Taft dio la razón a Costa Rica contra Gran Bretaña. Las transacciones entre el Banco Británico y los hermanos Tinoco están plagadas de irregularidades y el banco acreedor es el responsable. Este caso no depende solo de la forma de la transacción, sino de la buena fe del banco cuando prestó dinero al gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco. El banco debe demostrar que el dinero se prestó al gobierno para usos legítimos y no lo ha hecho. En consecuencia, Costa Rica quedó liberada de estos créditos. Algunos años después, en el año de 1927, Alexander Zak, un reconocido jurista de origen ruso, estudió este y otros casos similares, formulando lo que hoy conocemos como Teoría de la deuda odiosa Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Te esperamos el jueves 28 de abril en la clase inaugural de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Bueno, entonces este sería el video introductorio, después de las palabras de Don Martín y Esperanza, y ahora vamos a escuchar a la invitada, María Luisa Fatorelli. María Luisa Fatorelli es magíster en Administración Tributaria, con un título de Administración de la Universidad Federal de Minas Gerais, auditora fiscal de profesión. Fue presidenta del Sindicato de Auditores Fiscales de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, la UNAFIS. Es activista de movimientos sociales, feminista, reconocida por su labor y experiencia en la auditoría ciudadana de la deuda. Ha impulsado y participado activamente en procesos de auditoría, tanto en Brasil como en otros países. Un ejemplo es Ecuador, cuando fue invitada por el gobierno de Rafael Correa, creo que fue en el 2017-2008, si no me equivoco. Y parte de los resultados de esa auditoría fue que la deuda, en gran parte, era fraudulenta. Este, actualmente se desempeña como coordinadora nacional de la Organización de Auditoría de la Deuda Ciudadana en Brasil. Tiene varios artículos relacionados con deuda externa, deuda pública y auditoría ciudadana. Defiende el carácter ilegítimo del sistema de la deuda y, a la vez, la importancia de la auditoría ciudadana respecto a la deuda. Bienvenida, le damos la palabra y un gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias, Adri, por su presentación. Y agradezco inmensamente a ti, al profesor Martín, al profesor Esperanza. Congratulaciones por la presentación inicial. Impresionante la semejanza con lo que hemos visto en otros países, incluso en Brasil. Y esta preparación que llamaron de cápsula, muy interesante. Me gustaría difundir en las redes sociales de Brasil. Muy, muy interesante. Congratulaciones. Así que yo preparé una presentación para facilitar, porque no hablo tan bien el español. Espero que puedan comprender lo que hablo. A ver, a ver, a ver si va a ser posible compartirlo aquí, por aquí. Si no, voy a pedir la ayuda de Adri. Vamos a ver, un momentito. Opa, no, no aquí. Opa. Aquí está. Aquí está. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí, sí se puede ver. Sí, sí se ve bien. Ah, qué bien. Qué bien. Entonces, la presentación, el tema es el sistema de la deuda y la sustración de derechos sociales. Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar y concordar con lo que el profesor Martín Rodríguez dijo, que el problema no es la deuda, sino el tipo de deuda. La deuda pública debería ser un instrumento destinado a viabilizar inversiones necesarias a garantizar los derechos sociales. Incluso el derecho al desarrollo socioeconómico con pleno empleo, vida digna para todas las personas. Y para esto debería ser la utilización de la deuda pública. Pero, ¿lo que encontramos cuando investigamos? Encontramos lo que denominamos un sistema de la deuda. Una utilización invertida. Utilizando mecanismos que generan deuda. ¿O qué es esto? La deuda tiene su estoque aumentado, así que las cifras de la deuda crecen, pero el dinero no llega al presupuesto público para inversiones. Esto acontece porque diversos mecanismos financieros operan para generar deuda pública. Un otro aspecto que me gustaría de pronto dejar aquí es la centralidad de la deuda pública. Algo indiscutible en Brasil y en otros países en los que investigamos. En primer lugar, los pagos de interés, amortización y gastos con la deuda absorben gran parte del presupuesto público. Así que la importancia financiera de los gastos con la deuda son muy largos. Y la deuda ha sido utilizada también como justificación para el modelo económico, para reformas que no son reformas para hacer la situación más importante para la población, sino que para disminuir derechos, disminuir servicios a la sociedad. Como si apuró en la reforma de pensiones, reformas laborales, reforma administrativa, sucesivas privatizaciones de patrimonio público. Para que el dinero recibido de privatizaciones se utiliza para el pago de deuda. Y más grave, medidas de ajuste fiscal, recorte de gastos con salud, educación, todo lo que importa para la sociedad para destinar más y más plata para el pago de deuda. Por este uso invertido, yo creé la expresión sistema de la deuda. Así que cuando hablamos de sistema de la deuda, estamos hablando de este uso invertido del endeudamiento público. Este, como expliqué, al revés de un instrumento de financiamiento, la utilización de mecanismos financieros hace con que continuamente se genere deuda sin beneficio algún al país o a la sociedad. Por otro lado, ¿quién se beneficia del sistema de la deuda? El sector financiero, los bancos. Este sistema de la deuda se reproduce internacionalmente. Verificamos aquí en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Grecia, en Europa, la operación del sistema de la deuda. Y para caracterizar el sistema de la deuda, nosotros representamos con engrenajes. ¿Por qué? Porque cada una de estas engrenajes, de estos engrenajes, cada una de estas áreas, mueve la otra. Todo está interligado. Así que el sistema de la deuda define el modelo económico. ¿Qué tipo de modelo económico? Un modelo económico que va a garantizar los privilegios financieros, en primer lugar, para la deuda pública. Para garantizar estos privilegios, un sistema jurídico es accionado para modificar reglas jurídicas, relajar otras reglas, crear límites para gastos sociales, pero no hay límites para el gasto con la deuda. Así que la deuda queda con la mayor parte de los recursos. ¿Y quiénes aprovan estas modificaciones legales? Un sistema político. Un sistema político que cuenta muchas veces con inversiones del sector privado en sus campañas políticas, que también está movido por corrupción. Así, la corrupción es uno de los engrenajes fundamentales del sistema de la deuda. Adicionalmente, los grandes medios de comunicación apoyan el sistema de la deuda, porque no hay posibilidad de divulgación en los grandes medios de comunicación de informaciones como estas que yo estoy hablando aquí. No hay la mínima posibilidad. ¿Y quién está en la dirección del sistema de la deuda? El sistema financiero internacional. El BIS, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, una organización que está en Suiza, una empresa particular, privada, dominada por grandes banqueros, que desde ahí determina la política monetaria. Algunos países no obedecen mucho, pero Brasil es una vergüenza en este punto. Los presidentes del Banco Central de Brasil obedecen a todo esto. Por eso nuestro país tan rico está tan atrasado. Y los brazos del BIS, como FMI, Banco Mundial, el BID, los bancos centrales, los bancos privados internacionales y nacionales. Todo este sistema financiero está en la dirección del sistema de la deuda. El funcionamiento de este sistema provoca una dominación financiera impresionante y graves consecuencias sociales. Ahí está una pantalla con datos del BIS, porque la mayoría de las personas no hablan del BIS. El BIS vive en secreto. Vive en la ausencia de cualquier información. No hay información sobre el BIS. pero él está por detrás de todas estas medidas nocivas para nuestros países. Todas estas pantallas estarán a disposición de ustedes para acceder los links y todo. Bueno, ¿para qué se ha utilizado la deuda pública? En Brasil, una audiencia en Senado trató de este tema. Y en mi exposición, yo mostré que la deuda se ha utilizado para alimentar mecanismos financieros. Y fue muy interesante que en la misma audiencia en Senado, el representante de la Corte de Cuentas, Tribunal Federal de Cuentas en Brasil, afirmó, una autoridad afirmó que la deuda no ha servido para inversiones en Brasil. Imaginen ustedes qué absurdo, una deuda inmensa, casi mitad del presupuesto nacional para pagarla todo año y ella sigue creciendo y no hay, no ha servido para inversiones. Bueno, ante esto, si la propia autoridad afirmó que la deuda no ha servido para inversiones, nosotros explicamos para qué ha servido entonces. La deuda ha sido generada por mecanismos financieros y aquí en Brasil los mecanismos específicos son estos que ya vimos que se reproducen en otros países también. Transformación de deuda de sector privado, deuda de banca privada, deuda de empresas multinacionales y transnacionales privadas se trasladan, se transforman en deuda pública. Transformación irregular de deuda externa, sospecha de prescripción, esto se verificó en Brasil, en Ecuador, en Argentina, tal vez en Costa Rica en 92, en 1992. La deuda externa junto a banca privada internacional estuvo sospecha de prescripción. Muchos bancos privados incluso bajaron estas deudas en sus balances contables. ¿Qué hicieron nuestros países? Resucitaron estas deudas y transformaron en nuevos bonos. Aquí en Brasil aplicamos tipos de intereses muy elevados, los más elevados del planeta, sin justificación técnica o económica, un verdadero abuso. deudas aplican aquí también el anatocismo, el interés sobre interés. varias fraudes, por ejemplo, la contabilidad irregular de los intereses, gran parte de los intereses no se contabiliza como intereses, pero se contabiliza como amortización, pero no es amortización, se paga los intereses y la deuda crece, no es amortización, es un fraude contable. Aquí el Banco Central ofrece billones y billones de operaciones de swap, garantizando la variación del dólar para la banca y los perjuicios se trasladan en gastos con la deuda y la gente paga la deuda. Otro mecanismo, la remuneración diaria del excedente bancario. Esto se utiliza una cantidad de bonos para simplemente para esta remuneración diaria a la banca. Nosotros llamamos de bolsa banquero. Emisión excesiva de bonos de gobierno, pérdidas de banco central se trasladan a deuda pública y un otro mecanismo, la llamada securitización o titularización de créditos públicos, un mecanismo de fraude que está operando en varias municipalidades en varias regiones del Brasil. Así que estos mecanismos reberan deuda pública. Con sacrificio, con recorte de gastos, producimos superávit primario durante 20 años. Y en los mismos 20 años, ¿qué pasó? La deuda saltó de 86 mil millones para 4 millones de millones reales. Así que, aún con superávit primario, la deuda creció de manera absurda. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la deuda no tiene nada que ver con el gasto social, sino que con los mecanismos que generan deuda, los mecanismos que alimentan y transfieren recursos públicos hacia la banca privada. Esta es la representación del presupuesto federal de Brasil del año pasado. El presupuesto pago, gasto efectivo. Imagina que casi 51% de todo que el gobierno federal pagó se destinó para gasto con deuda. Y, al mismo tiempo, asistimos un absurdo aumento de la pobreza en Brasil. Más de la mitad de la población brasileña vive con auxilio emergencial pagado por el gobierno, un auxilio muy pequeño, así que miles y miles de familias viven en las calles abandonadas en un país tan rico como Brasil. Me gustaría explicar este mecanismo porque posiblemente este mecanismo está ahí también con estos bonos particulares, con estos bonos específicos que el profesor Martín mencionaba. Aquí en Brasil hay una cantidad inmensa de bonos que se utilizan para remuneración diaria a la banca. ¿Cómo se opera este mecanismo? Mira, la primera parte de la diapositiva es la sociedad. Nosotros, personas, las empresas, órganos del gobierno, todos los que tienen cuenta bancaria. Nuestra plata está ahí en la banca. Bueno, ¿qué los bancos tenían que hacer con esta plata que pertenece a la sociedad? Deberían destinar esta plata para préstamos a intereses bajos para que la moneda pueda circular en la economía, generar negocios, generar empleo, renta. Pero, ¿qué pasa aquí en Brasil? Los bancos pueden depositar en Banco Central lo que quieran y el Banco Central entrega bonos de deuda a los bancos puede ser por un día. ¿Cuántos días el banco desea? Y durante el periodo en que los bonos están en poder de la banca, el Banco Central paga intereses diarios a la banca. Esta remuneración diaria al mismo tiempo ha provocado y profundizado crisis aquí en Brasil, ha provocado escasez de moneda porque la moneda de la sociedad que debería estar circulando en la economía queda esterilizada, parada en Banco Central. Y esta escasez de moneda provoca la elevación de los tipos de interés de mercado, provoca también la explosión, la expansión de la deuda pública y el exceso del gasto público porque esta remuneración a los bancos es paga con dinero público. Este mecanismo es un absurdo en Brasil y de cierta manera ocurre en otros países. Bueno, el modelo económico opera y genera continuadas crisis. Estas crisis, a su vez, justifican el desmantelamiento del Estado. Y hemos observado que esta producción continuada de crisis económicas está relacionada con la responsabilidad del sector financiero, tanto el sector financiero privado, los bancos, como también el sector financiero institucional. Los bancos centrales tienen inmensa responsabilidad en la producción de crisis, así como el PIS, el Fundo Monetario, el Banco Mundial. ¿Qué pasa cuando tenemos una crisis? Tenemos un aumento de la deuda pública. Y muy interesante, al mismo tiempo tenemos también un aumento de la ganancia de la banca. ¿Por qué? Porque las medidas criadas para enfrentar la crisis y pagar la deuda benefician a los bancos. Entonces, los bancos se benefician dos veces. Se benefician con los mecanismos que crean la crisis, que generan la crisis, y reciben una vez más ganancias cuando se adoptan los planes de ajuste, las privatizaciones, los recortes de derechos, las contrarreformas para enfrentar la crisis. Y las consecuencias de este modelo es la seguida reducción de servicios prestados a población. Claro, cuanto más plata se destina al pago de deuda, se reduz la plata destinada al atendimiento de los servicios sociales. Aumenta el desempleo, la informalidad, la precariedad, la desigualdad social, la concentración de las riquezas, el desmantelamiento de la estructura del Estado, y en medio de todo este caos, el aumento de la ganancia de los bancos otra vez. Esto se verificó en todas las crisis de todas las décadas aquí en Brasil. Todas las crisis tienen como causa algún problema financiero ligado a la banca. La última crisis que tuvimos aquí en Brasil en 2014, una reducción del PIB en 7%, 7% de reducción del PIB de Brasil se provocó por mecanismos de política monetaria del Banco Central. Ahí hay varios links porque sería muy largo para explicar. Aquele mecanismo que mostré a ustedes, la remuneración diaria a los bancos aumentó de manera escandalosa durante la pandemia. Aquí se llaman estas operaciones de overnight porque los bancos pueden dejar su plata en el Banco Central apenas un día durante la noche y ya están recibiendo la remuneración diaria. Esto llegó a 1.6 millón de millones en agosto del 2020. Durante este periodo 600.000 empresas cerraron las portas porque no tuvieron acceso a crédito bancario. Imagina, había dinero para prestar a las empresas, pero los bancos preferieron recibir la remuneración diaria pagada por el Banco Central. Aquí el problema de las contas públicas de Brasil está en el sistema de la deuda, está principalmente en la política monetaria del Banco Central. Debería haber una auditoría, una investigación del Banco Central por estos mecanismos, por estas operaciones. Estamos luchando para esto. Pero el Congreso Nacional, al revés de instalar una comisión para investigar el Banco Central, aprobó la autonomía, la independencia del Banco Central de Brasil y aprobó otro mecanismo, un nuevo mecanismo para remunerar diariamente a los bancos. Bueno, el gran capital financiero ya no quiere únicamente entre muchas comillas, porque no es poca cosa y el gran capital no quiere apenas los intereses de la deuda. Busca tomar directamente la recaudación tributaria. este mecanismo de securitización que está operando en Brasil en varias provincias y ya identificamos este mecanismo en Grécia, en Puerto Rico, los amigos y amigas de Puerto Rico asistiendo a una presentación nuestra sobre este mecanismo compreenderon el funcionamiento de una empresa que existe ahí en Puerto Rico que se llama Cofina y que ellos no entendían el propósito de esta empresa. al comprender una explicación de auditoría ciudadana ellos verificaron que Cofina en Puerto Rico opera este esquema fraudulento de la llamada titularización de créditos públicos. ¿Qué hace este mecanismo? Imaginen ustedes que la gente seguirá pagando los impuestos en la red bancaria pero los recursos durante la red bancaria van a ser travados en una cuenta vinculada a este esquema y de esta cuenta vinculada una parte se transfere directamente a los inversionistas antes de llegar al presupuesto público. Esta transferencia se hace durante el recorrido de la plata en la red bancaria. Este esquema es lo más fraudulento que nosotros ya detectamos. Un absurdo. Y en fines de 2021, año pasado, se tentó por un dispositivo legal colocar esto, autorización para esto en la Constitución Federal. nosotros logramos que el Senado no permites esto, pero hay muchas referencias en la página web de Auditoría Ciudadana sobre esta securitización o titularización que creo que ustedes podrían ver después. Bueno, por todo esto, nuestra lucha es por una auditoría de la deuda, que todavía está prevista en la Constitución de Brasil y no se cumple. Tuvimos un previsito popular con más de seis millones de participantes y desde ahí creamos nuestra Auditoría Ciudadana de la Deuda. No sé si aún tengo tiempo para seguir aquí con esta segunda parte de la presentación que sería un poco de metodología. Ustedes pueden me decir si por favor por favor si nos interesa que con sí claro adelante ok bueno esta segunda parte un poco más así para contribuir un poco con las investigaciones que están haciendo que por la presentación inicial de profesor Martín y profesor Esperanza ya ya percebí que son están dando brillantes pasos muy bien pero todavía ya había preparado esta parte voy a presentar que puede puede ser útil para ustedes una auditoría permite explicar estos mecanismos que generan deuda una auditoría evidencia las razones del crecimiento inmensurable de la deuda muestra la utilización del deudamiento público a revés en beneficio del sistema bancario auditoría también revela la instrumentación jurídica del estado para garantizar privilegios para el pago de gastos con la deuda pública a expensas del atendimiento de los derechos sociales y también revela los impactos sociales los impactos económicos ecológicos regionales del continuado y vicioso proceso de endeudamiento público así que una auditoría es importante porque va a probar todo esto no vamos apenas hacer un discurso o emitir una opinión tenemos pruebas la auditoría identifica los mecanismos que generan deuda además de los mecanismos específicos que hablé cuando mencioné el caso de Brasil estos mecanismos que están ahí verificamos en varios países ofertas excesivas de créditos financiación de ditaduras que está ahí en la cápsula que ustedes mostraron está también aquí en Brasil está en Ecuador en Argentina en todas partes préstamos ligados canjes sucesivos a cada canje de deuda se hace como un empaquetamiento y la deuda crece como una mágica crece simplemente por un empaquetamiento una auditoría ha que abrir esto e investigar medidas macroeconómicas capitalización de costos transformación de deudas privadas incluso de bancos y empresas financiación de megaproyectos inútiles salvataje bancario tuvimos aquí en Brasil verificamos en Ecuador verificamos en Europa y en Estados Unidos el salvataje bancario en Estados Unidos con la crisis de 2008 la crisis de subprime generó un monte de deuda pública y después el cargo de la deuda recae sobre nosotros el modelo tributario no equitativo los negocios especulativos todos estos la auditoría podrá identificar la auditoría es una herramienta técnica y es una herramienta que será aplicada para examinar los registros los estados financieros los ciclos operativos con la finalidad de determinar la razonabilidad como por ejemplo en esta cápsula ustedes ya probaron no era razonable el presidente dictador tomó préstamos y salió del país con la plata esto no es razonable y con qué tasas de intereses las tasas de intereses son razonables la aplicación de los recursos todo esto entra en el criterio de razonabilidad la adecuada presentación de las cifras así como la eficiencia eficaz y economía de sus estructuras todos estos conceptos están en un libro que nosotros producimos esto auditoría ciudadano de la deuda pública experiencias y métodos yo puedo enviar el pdf de este libro para ustedes porque esto está explicado y con ejemplos en el libro yo voy a enviar para ustedes luego de esta conferencia la relevancia monetaria de la deuda y sus efeitos en los presupuestos gubernamentales justifica y exige la permanente realización de auditorías porque somos nosotros que estamos pagando la deuda y la auditoría va a determinar qué deudas los pueblos están pagando y si esas contienen vicios fraudes si son legales y legítimas entonces la auditoría es una herramienta muy poderosa la auditoría va a responder por ejemplo cuál es el origen de la deuda el país recibió toda la plata de dinero contratado en qué fue invertido quiénes son los beneficiarios de estos préstamos con qué propósito qué mecanismos y procesos generaron deuda pública qué deudas privadas se transformaron en deuda pública cuánta deuda se ha emitido para resgate para el salvataje bancario cuál es la responsabilidad de los bancos centrales en el proceso de endeudamiento y la responsabilidad de las agencias de calificación de riesgo permitiendo la especulación y la responsabilidad de las autoridades gubernamentales entonces la auditoría va a buscar los participantes del proceso quién autorizó quién asinó quién emitió quién definió las condiciones son todos estos son responsables por el proceso de endeudamiento cuál es la responsabilidad de las autoridades gubernamentales respecto a la adquisición de deudas para proyectos innecesarios aquí llamamos de elefantes blancos que no son utilizados y no benefician a nadie cuál es la responsabilidad del fondo monetario internacional y otras instituciones en implementar planes de ajuste antireformas contra los intereses de los pueblos y claramente en beneficio del sector financiero cuál es la responsabilidad de los bancos por ofertar excesivos préstamos en mercados después especular con los bonos soberanos generando crisis fiscales que luego tienen intervención del fondo monetario jugar con derivativos creer de fos swaps como asistimos en Europa y Estados Unidos y aquí también y por fin cuáles son los impactos sociales esto es lo más importante porque la deuda si no hubiera impactos sociales probablemente nosotros no estaríamos dedicando nuestras vidas a esta investigación pero los impactos sociales son inaceptables no podemos aceptar que un gasto financiero sin contrapartida sin justificación sigue creciendo y los pueblos cada vez sin derechos sin condiciones de vida dignas sin empleo viviendo en las calles no es posible eso entonces la auditoría ha que responder los impactos sociales económicos de género regionales ecológicos y también sobre nacionalidades de pueblos provocados por este proceso de endeudamiento por el sistema de la deuda y es importante identificar cómo opera el sistema de la deuda en cada país para que luego podamos mostrar cómo es un sistema de control internacional porque funciona de manera muy semejante en los diversos países bueno esta pantalla para mí es muy especial porque tuvo el honor de trabajar como miembro de la auditoría convocada por el presidente Rafael Corea en 2007 2008 el presidente ecuatoriano publicó un decreto presidencial y este decreto definió lo que es la auditoría integral nombró una comisión con personas del país y extranjeros y yo tuve el honor de ser una de esas personas y fue un proceso histórico es un ejemplo para todo el planeta esta auditoría integral como él definió operó investigó 30 años mira qué definición importante que ustedes pueden utilizar en esta investigación acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación renegociación del endeudamiento público origen destino de los recursos execución de los programas y proyectos que se financian con deuda tanto interna como externa para determinar su legitimidad legalidad y transparencia calidad eficiencia eficacia considerando aspectos legales financieros económicos sociales género regionales ecológicos nacionalidades y pueblos pueblos mira la auditoría integral no es simplemente la que la auditoría contable que va mirar en números entró esto salió esto no no es solo esto la auditoría integral va a verificar todas estas circunstancias y mira el resultado de la auditoría ecuatoriana lo que ustedes ven en rojo en el en este en este diagrama es el gasto con la deuda en azul es inversión social mira antes de la auditoría las inversiones sociales era como que terza parte máximo metade máximo metade del gasto con la deuda luego de la auditoría y sus resultados y la voluntad política porque esto hay que resaltar la auditoría es una herramienta técnica nosotros dependemos de la voluntad política y para tener voluntad política hay que tener presión social y la presión social solo va a ocurrir con conocimiento por esto esta actividad de ustedes es muy importante y los maestros que están al frente de esta investigación merecen mucho respeto porque es este conocimiento compartido que va elevar la población la sociedad a se movilizar y presionar el gobierno para tomar una actitud como en Ecuador mira luego de la auditoría las inversiones sociales quedaron mayores muy mayores que los gastos con la deuda que se reduzió de manera impresionante como ustedes pueden ver bueno la CAIC la comisión de auditoría de Ecuador contó con participación social multidisciplinaria como ustedes también están operando congratulaciones y todas las entidades se obligaron a prestar informaciones ahí está la importancia del decreto respaldo político imprescindible para la realización de la auditoría a comisión de auditoría se organizó en subcomisiones multilateral para cuidar de la deuda con los organismos multilaterales Fundo Monetario Banco Mundial BID etc bilateral la deuda país a país comercial que mientras se llama comercial se refiere a los bancos comerciales a la deuda con banco privado internacional y yo trabajé en esta comisión comercial y fue un honor muy grande porque fue justamente de ahí que se apuró el fraude que posibilitó la reducción de la deuda externa del país en 70% posibilitando el crecimiento de las inversiones sociales una otra subcomisión cuidó de la deuda interna una otra ficou exclusivamente analizando los aspectos jurídicos y una otra investigando los impactos sociales ambientales así que yo quería dejar para ustedes una conclusión de que el conocimiento de la realidad es el primer paso para la construcción de una movilización social consciente de ahí tenemos que tener acciones concretas investigar el banco central en todos los países en que tuvimos la oportunidad hasta ahora la responsabilidad de los bancos centrales ha sido inmensa en este proceso de sistema de la deuda providenciar una auditoría de la deuda con participación social y invito a ustedes también accesar una campaña popular que nosotros en Brasil llamamos de es hora de cambiar el juego y hay algunos videos cortos que puede también servir de inspiración para este trabajo muy importante que ustedes están haciendo pueden acessar las redes sociales de auditoría ciudadana de la deuda será un placer seguir y encontrar con ustedes en nuestras redes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a maría lucía patorelli por esta presentación de verdad muy enriquecedora y vamos a escuchar al doctor este al comentarista del día de hoy que es el doctor marino marosa marosis rojas el es economista y docente universitario de la universidad nacional también de la universidad de la uned y de la universidad de costa rica creo también don marino si no me equivoco entonces adelante don marino que se dice don marino si si aquí ahora si es que estaba revisando un material ahí si bueno buenas tardes quiero buenas tardes me escuchan si don marino nada más que no se ve si es que voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla un momentito se ve si don marino si se ve ok bueno muy buenas tardes a todos y a todas a la profesora maria lucía factorelli un saludo es un honor poder comentar y reflexionar algunas cosas ella ha dicho ella ha dicho cosas muy muy importantes muchas cada una merecería una tesis doctoral estudios y demás así que me voy a atrever me voy a atrever me disculpan hacer algunos comentarios en primer lugar respecto que ella plantea y ya lo puse en el chat quiero yo soy economista tengo 40 años de dar clases de economía en todo lado aquí afuera y este me he especializado en economía política porque los economistas siempre olvidamos de que hubo 400 años de economía política y que luego hubo una crítica de la economía política y yo no soy contador ni auditor ni ni verdad ni esas otras áreas que son de las ciencias económicas aunque me es muy familiar el lenguaje entonces desde la perspectiva de la economía verdad yo voy a decir lo siguiente a mí me parece que no podemos prescindir de ubicarnos en qué tipo de capitalismo estamos empezamos después de la revolución el capitalismo tiene siete siglos verdad es muy importante analizar eso este y después de la revolución industrial tenemos el capitalismo manchesteriano entre guerras luego el keynesiano y finalmente o lo que estamos ahora es un capitalismo neoliberal entonces tenemos que tener ante nada y no lo he escuchado en la charla con todo respeto nosotros estamos en un sistema capitalista es es esa 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 caracterización es fundamental verdad y el tipo de capitalismo es un capitalismo neoliberal no es el capitalismo del estado bienestar que nos permitió keynesiano que nos permitió en costa rica hacer toda la primera etapa de la segunda república verdad sobre todo por la observación que hace el profesor martín muy acertada si no es otro tipo de capitalismo a partir de los paes agosto de 1985 y modifican dos leyes verdad la ley del banco central y la ley de los presupuestos públicos eso no es casual son tres programas de ajuste estructural y entonces nuestra constitución política muy de muy de de derecho es de 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 estado social de derecho se ve trastocada verdad esa es esa es la explicación en realidad es muy simple esta segunda república que nace con la constitución del 49 en nuestro país tiene dos etapas antes y después de el programa de ajuste estructural verdad son muy diferentes son son cosas muy distintas verdad son dos tipos de capitalismo muy diferentes entonces el capitalismo algunos teóricos económicos como verdad como 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 los que ya conocemos nos dicen que estamos en una fase terminal hasta el mismo peter drocker pero habla del poscapitalismo entonces este tenemos que ubicarnos muy bien estamos en un momento en que el capitalismo financiero es el rey y el capitalismo financiero es ficticio desde el punto de vista de la economía incluso la economía política el capitalismo financiero estrictamente no produce valores ficticio es especulativo esencialmente y ellos son los reyes no en Brasil ni en Costa Rica en todo el planeta entonces es muy importante darnos cuenta de eso para el capitalismo financiero es fundamental la deregulación ¿verdad? es vital para que pueda seguir en su ciclo ¿verdad? la crisis de 1973 y sobre todo la crisis de 2008 mundial es muy a propósito de la dinámica del capitalismo financiero hay todas unas teorías muy importantes recomiendo analizar los ciclos de Contratief para analizar que son las crisis del capitalismo que todas las corrientes económicas aceptan que el capitalismo tiene ciclos ¿verdad? entonces bueno muy importante analizar eso así los ideólogos ahora filósofos el filósofo es Karl Popper hay que estudiarlo es el filósofo de neoliberalismo actual y nos puede ayudar mucho en esto ¿verdad? los colegas filósofos del equipo Samuelson Hayek por supuesto Friedman etcétera esos son no es Keynes no, no Keynes fue en Costa Rica en la primera etapa ¿verdad? el capitalismo del bienestar entonces ubiquémonos muy bien en qué etapa del capitalismo estamos trabajando por favor porque no en todas las etapas la organización social y la movilización va a ser igual tampoco es decir la lucha de clases es muy diferente en cualquiera de estos tipos de capitalismo y de sociedades para darle un poquito de historicidad al asunto entonces luego tenemos que darnos cuenta que una de las cosas más graves que yo veo aquí es el asunto de la titularización del crédito público ¿verdad? es el problema de la de eso pasa por una ley pasa por las asambleas legislativas y si hay que ponerle mucha atención hay que saber que que todo esto de la de la auditoría ciudadana es una herramienta técnica la profesora lo ha dicho para en mi criterio para descubrir la naturaleza del capital financiero y las estrategias de luz en el fondo de eso tenemos un problema que no se ha mencionado que es fundamental desde el punto de vista de la economía y que está cuestionado en estos días es el problema del dinero ¿cómo vamos a valorar esa deuda? ¿con qué tipo de dinero? ¿con el patrón oro? ¿con rublos? ¿con yuanes? ¿con dólares depreciados? ¿con euros? ¿con monedas virtuales? ¿con los derechos especiales de giro del fondo monetario? ¿con cuál de todos? vamos a empezar a estimar esas deudas porque a lo mejor si estamos hablando de dinero ficticio sin respaldo lo que pasa con lo que no está respaldado con oro o con riqueza es totalmente ficticio entonces tenemos que poner mucha atención en esa variable muy importante ¿verdad? que para el capital para el el capitalismo jamás podrá funcionar sin crédito es decir sin deuda jamás eso está muy bien explicado en el segundo tomo del capital del señor Carlos Marx que hace una crítica de cuatro siglos de economía y que pues todo economista tiene la obligación capital de leer y estudiar ¿verdad? como economistas para entender ese tipo de problemas que él los analiza cuando nacen y sigue teniendo características muy similares entonces es muy importante que estudiemos todo el problema del crédito y todo lo que eso implica ¿verdad? con el dinero ficticio y el papel del dinero muy bien luego me parece fundamental sí entender todo este proceso de la de contraloría integral del proceso de contratación un título muy largo que no pude copiar y negociación del presupuesto público de la deuda para determinar la eficacia la eficacidad de los gastos el género la participación de los pueblos y el ambiente eso es bastante grande eso es grande eso si no se tiene el poder va a ser difícil hacer eso y aunque se tuvo el poder ha tenido otros rumbos ¿verdad? yo quisiera saber por ejemplo en otros lugares como Bolivia cómo está funcionando eso luego por supuesto que este es un asunto de voluntad política de presión social de conocimiento de movilización y organización popular ahí la profesora Fatorelli nos lleva al campo político y al campo político contrahegemónico contrahegemónico muy fundamental es fundamental eso entonces dicho eso yo paso a hacer algunas observaciones que tienen que ver con lo de Costa Rica ya la colega Esperanza mostró un gráfico donde demuestra que decrece el gasto público y crecen los intereses pero ese gráfico está hasta el año 2021 ya en 2022 finales del 21 entiendo que esto está hasta septiembre del 21 hay cambios importantes que tenemos que ver ¿verdad? si ustedes ven los azules del déficit primario y lo anaranjado son los intereses entonces fíjense que en el 2020 los intereses véanlo véanlo en el gráfico llegan a ser iguales al déficit primario y me dice la la colega Esperanza que esto ya da razón para pedir una auditoría ciudadana pues habrá que analizar profundamente eso porque efectivamente eso ocurre en ese año pero ya para año 22 y los gráficos que les voy a enseñar las proyecciones varían un poquito también tenemos este gráfico hecho por por compañeros me lo presentó Esperanza la 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 compañera de el equipo y aquí también el déficit financiero verdad eh tiene proporciones muy importantes el déficit primario es el gris y ya los intereses aquí si se ve gráficamente que los intereses son muy superiores verdad al déficit eh primario y muy similares y muy cercanos al déficit financiero con lo cual se demuestra que eso es un problema absolutamente serio pero yo añado estructural de nuestra economía estructural y eso necesitaría mucho tiempo para poder para poder entrarle a eso eh hay una tesis que me interesa mucho que veamos cómo si en este gráficito vayamos de un solo momento a ver ahí donde dice transferencias de capital vean el monto para 2022 proyectado transferencias de capital o sea la inversión verdad lo importante eh para el país lo que es infraestructura inversión social física etcétera eh pongamos ahí 10 10 esos son 10 mil millones aproximadamente pero vamos al final y vemos el servicio de intereses verdad y vemos que los servicios de intereses no olvidemos deuda externa nunca olvidemos deuda externa e interna son 162 o sea que el servicio por 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 intereses es más de 100 veces bueno 16 eh 160 veces más que la transferencia de capital y de inversión esos mismos datos oficiales datos dados por el banco central no hay que hacer mucha inversión para ver qué demuestran esa tesis de que ya los intereses la deuda no cumplen su objetivo fundamental que es eh para pues para financiar el desarrollo y para financiar finalmente la misma acumulación de capital pero aquí como el rey es el capital financiero y es capital ficticio ya el asunto no es financiar la rentabilidad del capital productivo ojo ojo de qué tipo de capital estamos hablando aquí estamos hablando de capital financiero vean no es capital productivo ni siquiera es capital mercantil verdad que son las ramificaciones del capital mucha atención aquí hay que estudiar y leer a que el equipo pues lo está haciendo y luego vean este otro aquí ya vemos la proporción que esto es lo que casi eh se muere el susto la de la colega Esperanza Tassies cuando me decía la cifra proporción del PIB de la deuda casi el 70% a enero del 2022 51 de la interna y 17 de la deuda externa todo esto es dado por el ministerio de hacienda y departamento estadística macroeconómica son datos oficiales o sea que acá no nos molestamos mucho en pedir datos oficiales porque aquí están la posición de los bonos de la deuda eso sí es una lucha que se está dando que no se ha mencionado eh doctora Factorelli eso sí es una lucha que está dando el equipo eh muy fuerte para que se sepa cuáles son exactamente los dueños de ese más del 40% de deuda en los residentes pero eh en estos otros casos si ahí tenemos información ¿verdad? y luego este eh aquí nuevamente otro gráfico oficial donde para el año dos mil veintidós el déficit eh eh los intereses son superiores al déficit primario y al déficit financiero y para el daño para el año veintitrés la estimación de las mismas estimaciones oficiales doctora Factorelli estos son eh estimaciones oficiales ¿verdad? ya ya no no hay vergüenza para para eh decirlas aquí está ese 40% este es el gráfico lo presentó también la colega Esperanza Tassies y pues aquí está ese 40% es el que queremos saber quién tiene eso ¿verdad? pues muy bien ya para finalizar eh este colega ¿cuánto me queda ahí? para ver si me extiendo un poquito más o no adelante Don Marinos continúe ¿cuánto llevo? es que ya se pasó pero no importa bueno yo digo que no importa entonces bueno cuídate cuelga Esperanza y Don Martín no sé si están de acuerdo sí cuídate cuelga este bueno entonces lo que quiero decir aquí es algo que tiene que ver mucho con porque lo discutimos en el equipo ¿verdad? entonces justamente anoche terminamos de hacer esa síntesis entonces una de las preocupaciones fundamentales que nosotros tenemos de todo esto es ver cómo se da la transformación del Banco Central de Costa Rica del Ministerio de Hacienda desde los PAES agosto del 85 ¿verdad? y que la deuda odiosa que es una deuda digamos como que no sirvió al desarrollo nacional sirvió a intereses personales por eso eso es muy usual en el capitalismo ¿verdad? gran parte del consumo que se da en el capitalismo y del consumo que genera el capital productivo es para beneficio personal yates botes diamantes todas esas cosas también forman parte de la mi criterio de la deuda odiosa pero para no quitarle méritos pero sí en este momento en la transformación se da esta segunda etapa del capitalismo digamos neoliberal que está que está en su en su aquí en Costa Rica no está derrotado eso no está derrotado fuimos derrotados del movimiento popular con el ajuste fiscal de 2018 ¿verdad? fuimos fuimos derrotados con los maestros adelante porque nadie más se movilizó los obreros los campesinos o sea las clases motrices que hacen una revolución en este país no se han movilizado hace muchos años se han movilizado las clases medias los maestros ¿verdad? los empleados públicos el ICE eso no son clases motrices en el discurso clásico político ya vamos a hablar de eso ¿verdad? las clases motrices obreros y campesinos empezando porque el producto interno bruto de este país 70% ya es de servicios no del sector primario ni del sector secundario aspectos fundamentales a tener en cuenta para aquellos compañeros que siguen hablando de las clases motrices y de las alianzas obrero-campesinos que nos demos cuenta que el 70% es gente que trabaja en servicios que no saben ni por dónde se coge un machete ¿verdad? ni por dónde se coge una llave ni una pala para hablarlo así en términos bastante gráficos entonces tenemos aquí otro de los temas fundamentales que nos preocupa el equipo son porque en Costa Rica se supone que en estado en este estado de derecho hay una Contraloría General de la República hay una Procuraduría etcétera hay toda una institucionalidad donde el estado controla pero donde no se cumple la ley y nos están cada rato mandando mensajes sobre preguntas que nosotros hacemos nos mandan mensajes las instituciones totalmente ¿verdad? insulsas por decir algo no se cumple la ley pero pareciera que esto es una característica de la muerte de la democracia o de esta democracia permítame la palabra de esta democracia burguesa que está absolutamente quebrada y en crisis y yo no sé entonces de esta democracia quebrada y en crisis ¿qué tipo de responsabilidad legal podemos esperar? eso es una pregunta que debiéramos hacernos ¿verdad? porque si no capaces de cumplir la ley ¿verdad? y muchas garantías sociales individuales ¿verdad? en este país feliz entonces ¿de qué serán capaces? yo creo que ahí tenemos que desarrollar un discurso más crítico más contrahegemónico y más que convoque entonces al sector popular al movimiento popular ¿verdad? que no son las clases serán las clases medias empobrecidas pero también muchos sectores campesinos que todavía hay agricultores cooperativistas etcétera es decir aquí en la discusión doctora Fattorelli política es otra ¿cuál es el sujeto social? y aquí tenemos varios sociólogos y yo me yo me meto como ciudadano a hablar de esto porque yo soy de que zapatero tus zapatos pero ¿cuál es el sujeto social que va a encaminar esta lucha? ¿verdad? por una auditoría ciudadana que va a ser una auditoría de todo de todo ¿cuál es? entonces discutamos sobre eso en algún momento ¿cuál es el sujeto social? ¿verdad? y cómo tiene que ser esa convocatoria entonces hay un tema fundamental que ha planteado el colega César filósofo es un tema que a mí me impresiona mucho porque yo soy muy ignorante en este tema sinceramente como economista los economistas son muy ignorantes muchas cosas así como los contadores también ¿verdad? pero bueno por cultura básica yo sé que esto hay que manejarlo y me advierte César que plantea esta situación porque aquí en estas violaciones cuando no cuando no nos dan datos y no nos informan hay una clara violación a los derechos humanos y a la participación derechos humanos de primera segunda y tercera generación entonces aquí ¿qué hace? el representante del pueblo el el en el caso nuestro la vocera del pueblo la defensor de los derechos del defensor la defensoría de los habitantes ¿qué hace aquí? en este caso la hemos convocado es parte de los actores sociales que van a participar en esta lucha exgemónica por ¿cuál es nuestra estrategia social para hacer esta convocatoria que ya tenemos suficiente bastante material para exponer ¿cuál es nuestra estrategia social de construcción contrahegemónica? ¿verdad? entonces yo ahí me paro porque ya me estoy entusiasmado mucho y puedo coger tiempo en demasía muchas gracias doctora Factoril por venir muchas gracias la he escuchado con mucha atención y con mucho aprecio estoy a sus órdenes y sepa que aquí siempre tendrá su casa muchas gracias muchas gracias don Marino y entonces abrimos el espacio para comentarios y para preguntas habría que cerrar un poquito la presentación don Marino don Marino que si puede quitar la presentación sí sí en eso estoy ahora sí ya veo algo que es muy bello muy bella presentación bueno ¿ahora qué hago? nada ya don Marino yo nada más quería agradecer la participación de de Marino y también de de doña Lucía y decir indicar que nosotros invitamos aquí a gente por ejemplo del grupo de de varios grupos ¿verdad? pero vemos que se encuentran aquí los de los y las de territorios seguros nosotros pensamos en relación con este proceso que nuestra obligación es entregar como como dijo la compañera Fatorelli entregar estos resultados a grupos que pudieran tomarlos para empezar con la exigencia de la auditoría porque en todo caso ya viene la privatización de prácticamente instituciones nosotros incluso queremos indagar si los bonos TEPRA y era una pregunta para doña María Lucía si los bonos TEPRA pueden ser canjeados por instituciones si tienen esa característica porque hemos estado buscando y sabemos que ellos dicen que son bonos desmaterializados y una serie de características que hemos investigado pero esta no la tengo clara a mí sí me gustaría saber porque sabemos que ya están aquí hablando de que a cambio de deuda se van a dejar instituciones como Recope y otras ¿verdad? que serían transferidas directamente a los acreedores muchas gracias profesora Esperanza desea que yo responda o otras personas van a hacer preguntas también no lo sé pero si gusta puede responder si estos de la curva soberana estos que funcionan con la curva soberana que son los que nos están ahogando y que no son bonos de muy largo plazo no podemos eliminarlos aunque quisiera el gobierno en este momento entonces era para saber si la costumbre es tomar eso y decir bueno ustedes están asfixiados económicamente nosotros vamos a coger Recope por esta cantidad de bonos no lo sé porque no lo dicen en ellos sí para para ver tendría que conocer más de lo que usted me pregunta pero este tipo de bonos desmaterializados es como el profesor Marino habló es el capital ficticio hoy es virtual ¿no? solo existe de manera virtual es una práctica de este de este momento estoy de pleno acuerdo con lo que habló el profesor Martín y el profesor Marino también del capital ficticio y también de la crisis de la democracia y lo más grave es que ante ante esta deuda que no tiene contraparte en inversiones deuda para pagar intereses y intereses de qué deuda de una deuda muchas veces generada para atender intereses perdón disculpe tiene mucha razón una deuda sobre la deuda como los agiotistas en castellano decimos agiotistas exacto y cada vez aumentando el sacrificio social esperanza para responder a tu pregunta con responsabilidad yo tendría que examinar estos bonos que no no he investigado aún este tipo de bonos que usted mencionó para ver qué bonos son esos cómo se emitieron cuál es usted explicó que es largo plazo pero cuál fue la justificación para la emisión de estos bonos y cuando se emitió cómo se vendeu se vendeu por el por el monto por el por el monto total porque muchas veces estos bonos desmaterializados se venden con un descuento inmenso inmenso pero el cálculo de los intereses se hace por el 100% del valor del bono no por el valor de la venta sino por el 100% del valor y ahí ya se configura un daño financiero porque si entonces yo tendría que examinar todos esos detalles para contestar su su pregunta ahora un punto muy importante de que profesor Marino habló cuál sujeto social va a hacer esto yo creo que ustedes están en el camino cierto en el camino correcto la investigación hecha por maestros en la universidad con estudiantes con gente en la academia la investigación de los datos el como ustedes llamaron el recorriendo la información están recorriendo juntando la información en este momento y creo que este trabajo que ustedes están haciendo de recorrer la información va a ser fundamental para la movilización justamente de la base de la sociedad de los obreros los campesinos los maestros también todos porque no hay movilización no sé si está de acuerdo conmigo profesor marino pero muchas veces no se moviliza porque no se tiene el conocimiento y mira hemos verificado que el mercado financiero fue muy especial de buscar la deuda pública para el robo yo chamo de robo de recursos públicos el desvío de los recursos públicos porque optaron por la deuda para operar ese desvío porque la gente tiene mucho respeto por la deuda muchas personas aquí en Brasil no hablan de pagar deuda sino que honrar la deuda la deuda está vinculada a una cuestión moral de respeto entonces en general la gente no quiere repudiar la deuda entonces la información del origen fraudulento de la ausencia de contraparte de deuda para pagar deuda con intereses muy elevados descuentos que no se conoce secretos todo esto que hablamos es importante para que la gente comience a comprender que no estamos hablando de una deuda legítima como muchas veces la persona pensa que es una deuda como su propia deuda personal no tiene nada que ver es un proceso completamente distinto y en esta fase del capitalismo financierizado estamos en la fase más corrupta del capitalismo más más corrompida del capitalismo y hay que difundir esas informaciones porque ¿o qué habla el sistema financiero? Ustedes se ven una plata hay que pagar hay una deuda hay que pagar y no se no se profundiza los estudios de de qué deuda estamos hablando este es el rol de la auditoría explicar de qué deuda estamos hablando cuál es el origen todos los cuestionamientos que hicimos porque en la medida en que explicamos esto las personas empiezan a cuestionar también cómo cómo vamos priorizar este tipo de deuda las despensas de inversiones en salud inversiones en educación y etc entonces la información es lo más importante este camino que ustedes están logrando es fundamental en mi opinión muchas gracias profesora este mario si antes de darle la palabra a adriana para ir cerrando no lo quería decirle sí que efectivamente estamos ante un un problema muy grande muy difícil sin duda alguna que es este este tema de la comunicación y sobre todo la concientización social todos los afectados estamos en una sociedad como ya todos conocemos y nos dicen la sociedad de la información pero a pesar de que nunca antes la sociedad había tenido la posibilidad de conocer tanto está más desinformada este hay cosas que que desvían su atención y pues obviamente hay expertos en esto que nos que orientan esa desviación para que nos interesen sobre los asuntos importantes ni siquiera los urgentes como decía Mafalda verdad son las más intrascendentes verdad entonces esto es una tarea difícil obviamente el capital financiero también ha logrado copar los medios de comunicación los medios de información y pues obviamente tenemos una visión muy sesgada a la realidad y todo aquello que represente algo público como decía al principio es visto como lo malo es satanizado y es algo indebido y representa sencillamente gasto gasto y un gasto que incluso los demás tienen que asumir verdad en principio y se olvida que incluso todo esto de las inversiones son fundamentales para el desarrollo social antes se decía muy claramente pero ahora ahora se ve con malos ojos porque quería entonces con esto decirle si tenemos un trabajo enorme usted nos ha ayudado muchísimo si nos va a estar ayudando sin duda alguna con este material que nos está ofreciendo y nosotros esperamos sí comenzar a trabajar más más de lo que ya hemos hecho y sobre todo lograr difundir este trabajo son proyectos para tres años esperamos poder finalizar el próximo año con este proyecto y centrar las bases de lo que podría ser en el futuro esta auditoría por supuesto que va a ser importantísimo para nosotros lograr acuerdos generales con diferentes sectores y sobre todo lo más importante que exista un interés una decisión política en querer respaldar esto de lo contrario pues al menos históricamente vamos a quedar con la conciencia tranquila de que hemos trabajado pero es mejor decir es hacer y entonces hay que seguir trabajando en eso muchísimas gracias profesora Fattorell muchísimas gracias don Martín bueno si me permiten voy a leer unos comentarios que están afuera en el Facebook y otros que están acá y si me permiten decir algo a mí también entonces claro por supuesto ¿cómo no? bueno entonces Fernando Tredici dice que bueno que dialoguemos como latinoamericanos frente a estos banqueros neoliberales que están globalizados que nos han despojado desde hace mucho tiempo entonces que felicitaciones a todos y que todo el apoyo supongo que la ACD es la Auditoría Ciudadana de la Deuda y a María Lucía Fattorelli y Keilo Robles dice que excelente actividad gracias al equipo que ha investigado sobre este tema prioritario así como a la invitada y a quienes hicieron posible este espacio después acá bueno César no sé si quiere hacer usted la pregunta o o la hago yo ya se fue ya se fue no ahí está bueno entonces la pregunta va que en Costa Rica los préstamos están ligados o han sido impulsados o promoviendo desde las calificadoras de riesgo es decir las calificadoras de riesgo juega un papel importante verdad como parte del terrorismo de ese terrorismo simbólico ahora del estado para aprobar préstamos y para la necesidad de préstamos entonces César cree lo que lo que le comprendo a César es que usted se refiere al caso ok respecto al papel de las calificadoras de riesgo en relación con la deuda y si me dejan decir algo para que también la profesora María Lucía me pueda responder bueno es un comentario primero que desde mi perspectiva no podemos olvidar que el trabajo sigue siendo la base de la riqueza de la producción de la riqueza ahora para entender el capital ficticio hay que entender que digamos no es que la base fundamental del trabajo que produce la riqueza verdad dejó de existir pero no sigue siendo la base porque si no caemos en esas teorías de adiós al trabajo que bastante ha criticado precisamente Ricardo Antunes el brasileño que nos ha dado una serie de herramientas para entender que no podemos hablar de adiós al trabajo y lo otro es la importancia digamos o la relevancia que tendría relacionar el tema de la deuda con los sistemas tributarios porque parte del endeudamiento nuestro aparte del discurso no solo el discurso digamos parte del de uno de los elementos o mecanismos de la deuda es los sistemas tributarios en nuestro país está este la disputa verdad y el nuevo paquete de la deuda está en relación con el déficit fiscal verdad que conforma parte de este sistema tributario regresivo y que a la vez es como un doble saque ahora porque es el paquete de la deuda y el nuevo paquete de sistema tributario que nos saquea como por las dos vías que nos termina afectando como clase trabajadora entonces la importancia de que usted valora en ese sentido de esa relación entre estos dos elementos que vienen a afectarnos y como usted dice a despojarnos de sus derechos muchas gracias Adri bueno esta cuestión del sistema tributario es uno de los mecanismos que está allí en la pantalla que presenté es uno de los mecanismos relacionados con la deuda pública porque como usted habló muy bien dos vías de saqueo el saqueo en el ingreso de recursos el saqueo en la destinación de los recursos la regresividad del modelo tributario la no exigencia de tributos debidamente sobre los que más tiene condiciones de contribuir reduce el presupuesto público y de cierta manera terminan impulsando el país para el endeudamiento es una opción ahora con el esquema fraudulento de la securitización o titularización de crédito público como mostré es aún más grave Adri ahora además de las dos vías obvias de saqueo en el ingreso en la destinación tenemos una tercera vía de saqueo que es el desvío de los recursos recaudados durante su recorrido por la red bancaria este es lo más grave que he visto hasta ahora porque es un saqueo directo y esta parte que es desviada antes de llegar al presupuesto público siquiera se contabiliza es un verdadero escándalo entonces y como mencioné ese esquema se verificó en Europa y está relacionado con la pregunta de César sobre las calificadoras de riesgo que pasó en Europa el problema no estaba en Grecia el problema estaba en el sistema bancario con el problema de los derivativos así como en Estados Unidos con los subprimes en Europa muy parecido el problema estaba localizado en la banca y crearon un mecanismo de salvataje bancario que involucró un esquema de titularización de créditos y para operar este esquema los bonos de Grecia las agencias calificadoras de riesgo en base a modificaciones estadísticas sin fundamento hubieron varias denuncias de fraudes en las estatísticas gregas porque tenía que tener una cara para el problema no querían dar la cara al sistema financiero y la cara para la crisis fue Grecia y para el salvataje bancario descubrimos un escándalo se creó una empresa una empresa organizada como una empresa de derecho privado pero los socios de esta empresa eran 17 países europeos esta empresa se localizó en Luxemburgo paraíso fiscal y desde ahí emitía bónus desmaterializados estos bónus desmaterializados se vendía a la banca y cuál era la característica de estos bónus ellos tenían garantía de los 17 países socios de esta empresa entonces cuando todos los periódicos anunciaban los países europeos están ayudando a Grecia la plata salía de los países de verdad salía de los países pero a donde seguía la plata seguía para una cuenta una cuenta vinculada a este esquema esta cuenta se localizó en el banco central europeo miren que escándalo así que los países contribuían para pero la plata seguía para esta cuenta vinculada y desde esta cuenta vinculada la mayor parte del dinero seguía para cubrir aquellos bonos materializados que estaban en manos de la banca y apenas una gota una gota apenas seguía para Grecia que todavía seguía endeudando privatizando la gente se matando un absurdo un absurdo completo entonces mira el poder del mercado financiero es así presionó a Grecia y no la clase política el poder político no destinó a mínima atención a los resultados de la auditoría no consideraron los resultados de la auditoría y mira lo que pasó con el pueblo griego una lástima una verdadera tragedia pero yo creo que en la medida en que iniciativas de investigación iniciativas de auditoría van probando estos fraudes van probando que no se trata de deuda se trata de mecanismos que utilizan la deuda pública para el robo de recursos públicos para el sacrificio social en la medida en que vamos probando esto con iniciativas de auditoría vamos abriendo la concientización el conocimiento y cambios van surgir yo no tengo duda de esto estamos asistiendo a esto muchos cambios muchos cuestionamientos llevan a otros cuestionamientos y otros y es así que vamos tener alguna posibilidad de cambiar este juego si nos probamos lo que se pasa no tenemos chance de modificar la oportunidad de modificar este estado de cosas que violan los derechos humanos que violan la democracia y nuestro derecho al desarrollo efectivo el desarrollo socioeconómico es el conocimiento de estos mecanismos para exigir cambios y esto es posible es posible porque estos mecanismos no tienen fundamento no tienen justificación efectiva no tiene base no tiene bases legales no tiene base jurídica no tiene base moral ahí que tenemos que seguir no es fácil no digo a ustedes que es fácil pero digo es posible en Ecuador se avanzó muchísimo ahora si esto pasa a a a a acontecer investigaciones como a de ustedes pasan a acontecer en otras universidades en otros países como uno de los comentarios por toda Latinoamérica ahí logramos ahí logramos así que coraje fuerza adelante y así vamos construyendo la historia quería este agradecer nada más y como sé que ya estamos cerrando muchas gracias aprendí mucho tengo un poquito una sensación de mucha cólera porque si investigamos ese bono de la curva soberana y si teníamos todos los datos pero estoy como no sé como cuando no sé como explicar la sensación que tengo de saber que desmaterializado quería decir eso yo comentaba con el muchacho el asistente con José el asistente que la investigación que la universidad nos dio un economista muchacho de economía y él me decía sí desmaterializado pero no habíamos llegado a comprender el fondo el fondo del fraude que había detrás desmaterializado se convierte esto en uno de las principales cosas en las que vamos a profundizar doña María Lucía muchísimas gracias no sé si don Martín quiere despedirse también agradecerle a Adriana a las compañeras asistentes por todo el trabajo previo que tienen que hacer para que algo así funcione esto y a César a Rocío y al equipo por estar ahí sabiendo que hay que tener y a usted por los ánimos que nos da y porque hemos visto que son un equipo que ha estado vigilante de este asunto y han sentado precedentes muy grandes muchísimas gracias y dejo a don Martín y Adriana para el cierre bueno gracias a usted también esperanza bueno doctora de nuevo muchísimas gracias el equipo en general está muy agradecido con esta actividad y está muy estamos muy esperanzados y muy muy contentos de poder haber tenido la oportunidad de tener un contacto inicial para poder organizarnos en esta actividad y lo hemos logrado hemos materializado esta actividad y creo que va a ser no va a ser la primera esperamos también contar con usted en otro momento y ojalá si fuese posible y las condiciones mejoren en el futuro sobre todo con el tema de pandemia que generó tanta restricción que podamos contar incluso con su presencia en Costa Rica eso sería eso sería para nosotros muy importante agradezco también al equipo que ha estado detrás de todo eso como decíamos un equipo grande un equipo interdisciplinario y todos tenemos una labor una función y colaboramos y contribuimos con esto muchísimas gracias de parte del equipo de parte de la sede occidente de la universidad de Costa Rica del instituto de investigaciones jurídicas también de la universidad de Costa Rica por habernos participado apoyado en esta actividad mi parte sería lo que tengo que decir con este agradecimiento y le doy la palabra a Adriana que nos da las últimas palabras muy buenas tardes supongo que ya son buenas noches en Brasil con esto vamos por terminada la actividad del día de hoy muchas gracias doña María Luisa Fatorelli y por supuesto al equipo investigador que hizo posible pues la actividad y a la profesora Iliana que permitió la transmisión en vivo en el Facebook de nuestra carrera y a todas las personas que estuvieron escuchando y se mantuvieron muchísimas gracias y nos vemos próximamente muchas gracias a todos y todas hasta luego gracias